¡Hola mis estudiantes! ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Happy Learning! ¡Bienvenidos a Happy Learning! Vamos a seguir con la clase número 16, clase número 16. Y hoy vamos a ver, a través de una historia, las profesiones más importantes. ¡Jobs! ¡Let's get started! ¡Empezamos! The doctor was very intelligent. El doctor era un médico muy inteligente. The teacher was very happy. La seño era muy feliz. The police officer had a very, very important job. El oficial de policía tenía un importante trabajo. The firefighter wore a beautiful uniform. El bombero llevaba un uniforme importantísimo y muy, muy bonito. The bed took care of the animals. El veterinario cuidaba a los animalitos. The carpenter had a brown table. El carpintero tenía una mesa marrón. El piloto tenía una interesante profesión. The artist painted a lot of pictures. El artista pintaba muchos cuadros. The writer wrote a tale. El escritor escribió un cuento. The painter painted a sun. El pintor pintó un sol amarillo. A yellow sun. And the journalist was in a war. El periodista estuvo en la guerra. And the driver drew a very big lorry. El conductor condujo un camión muy, muy, muy grande. Repeat after me. Doctor. El médico. Teacher. La seño. O el profesor también. Police officer. El oficial de policía. Fire fighter. El bombero. Vet. El veterinario o la veterinaria. Carpenter. El carpintero. Pilot. El piloto. Artist. El artista. Artista en general. Puede ser un pintor, un músico, un musician. Puede ser también un escritor. A writer. Writer es un escritor. Y también es un artista. An artist. Painter. El pintor. Journalist. El periodista o la periodista. And driver. El conductor. O la conductora también. Very good, my students. Good job. See you soon. Bye bye, Peppa Pig. Bye bye, friends. See you soon. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.